No tengas miedo tú, que yo jamás te voy a abandonar. Si cada día que te amo es más, más y más. Vida mucho más, más y más. No tengas miedo tú a nada. Te quiero tanto amor que no nos moriría. Amar, jamás, hay nadie igual, igual que a ti. Jamás, jamás, tan feliz. No tengas miedo tú a nada. Quiero tanto. No estás aquí dentro de mí. No tengas miedo tú, que yo jamás te voy a abandonar. No tengas miedo tú, que yo jamás te voy a abandonar. No tengas miedo tú, que yo jamás te voy a abandonar. No tengas miedo tú, que yo jamás te voy a abandonar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.